Amanece Tlaltenango sin agua. Tlaltenango, Zacateca 7 de julio de 2022. Omar Cortés. El día de hoy toda la población de esta ciudad amaneció sin el servicio de agua potable. El motivo que argumentan las autoridades es una falla eléctrica que se generó desde la madrugada, motivo por el cual la bomba que suministra al pozo de agua está siendo limitada en su funcionamiento. El principal punto donde se extrae el vital líquido es la comunidad de Los Llamas, ubicada al sur de la ciudad. Debido a la cantidad de usuarios con que cuenta el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad, es para que se tenga al menos un equipo de reserva, para contrarrestar este tipo de incidentes imprevistos. De tal manera, que las afectaciones, sean lo menos perceptibles. Hay capacidad monetaria y contribuyentes suficientes, para solventar económicamente, esas reservas. El departamento gubernamental, encabezado por Ramón Quiñones, delega la responsabilidad a la CFE Tlaltenango, la cual, también ha mostrado una insuficiente capacidad, en brindar su servicio, a lo largo y ancho de la División Bajío, a donde pertenece esta zona, bajo su mando. El hecho es, que en este momento, se cuenta con electricidad, pero no con agua potable. Total, que, entre la ineficiencia del servicio de energía eléctrica, y la otra ineficiencia, que encabeza la administración, dirigida por el ingeniero. Salvador Chava Arellano Enaya, los usuarios son víctimas de sus malas acciones. Para lo único que tienen prontitud e inmediatez, es en el momento del cobro, del recibo. De esta manera, el sistema de agua potable y alcantarillado de Tlaltenango, justifica la falta de suministro. Se le informa a los usuarios del sistema municipal de agua potable, que durante la madrugada, se registró una falla eléctrica, en el pozo principal de los llamas, afectando así el servicio en todo el municipio. Ya se está trabajando en la reparación de dicha falla. Por su comprensión. Gracias. La exigencia de su pronta puesta en marcha, es general, ya que su uso es constante, y es de vital importancia, en el sector salud, comercial, educativo, empresarial, en el hogar y prácticamente en todas las acciones, que se desarrollan en la sociedad. Se pide tener a la mano, las herramientas, los insumos, personal técnico y especializado, para resolver de manera inmediata, todas las fallas que vayan surgiendo en el proceso de los trabajos cotidianos del sistema. Aquí no se trata, como es su costumbre, de hacer un hoyo, para reparar la fuga y dejar el bache, para que luego, lo aplanen las personas con sus vehículos, o dejarlo destapado sin que se hagan responsables. Esta cuestión es demasiada seria y delicada, en la cual, urge una solución inmediata. Gracias.